El Hospital Bucaral Jesús de Nazaret fue construido en 1976, cuando en Carabobo gobernaban los helis. Desde entonces han pasado 14 gobernaciones y aunque ha sido blanco de promesas tras promesas, el centro asistencial luce de esta manera. Sus fechadas están arropadas por la maleza y ya el deterioro se hace presente en un 30% de la infraestructura. Integrantes de la Contraloría Social del Hospital afirman que la desaparición del Banco de los Trabajadores en el año que fue construido el nosocomio, pudo haber sido la causa de tanto olvido, porque todas las obras prometidas se paralizaron. Ya para 1998 el hospital fue transferido del Ministerio de la Salud a INSALUD. Nosotros hemos venido luchando tras muchos años, seis años específicamente, luchando con acciones de calle en cada comunidad, recorriendo cada comunidad del Estado Carabobo para que sea escuchado esta gran obra que se encuentra paralizada. Navas explicó que hace unos años el Consejo Legislativo Carabobeño se comprometió en aprobar 7 millardos de bolívares para el hospital que nunca fueron invertidos. Los 120 millardos de bolívares otorgados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ya fallecido Hugo Chávez, solo se utilizaron para comprar equipos de última tecnología que se están dañando en la actualidad por falta de uso. El hospital de Dabajuro en Falcón, el hospital de Bucaral en Carabobo. El abandono de este hospital desde hace dos años es un deterioro de un 30% que es incalculable los millardos que se han perdido, tanto en múltiples filtraciones y el deterioro casi total de todo el manto del hospital. Ha deteriorado todo lo que es albañilería, lo arquitectónico como paredes, marcos, filtraciones en todas las paredes estratégicas como quirófano. Hay tres quirófanos de importancia, hay además tres UCI, también obstétrica, pediátrica y adulto. Todo eso se está perdiendo, todos los acabados. Este abandono beneficia a que el enemigo de lo ajeno venga y aproveche de este abandono y se lleve urte equipos de importancia que ya se han invertido, como aire acondicionado, como lavamanos, pocetas, cobre del cableado. Hay más de 25 mil metros de cable. Es el hospital que cuenta con unos tanques de agua maravillosos para surtir mensualmente con las cantidades y les presiones adecuadas, ya que tenemos una sala de hidroneumático, que son las bombas que van a bombear el agua en todos los hospitales y también al no usar y no activar esta planta de agua, se atora.